No, no tengo ganas de hacerlo No, no voy a hacer nada ¿Por qué? Yo sé lo que es su conjunción urana Ellos lo saben No, no, no está rebelde No, no, ¿por qué no? Mira, me saco todo Chao Oh, está bien, bueno Vamos, vamos A ver, ¿qué es el sol conjunción urano? Bienvenidos mis amantes estelares Mi tribu de gente rara A ver si entendemos Esta es conjunción tan tan rara y extraña Una conjunción súper acuariana No importa en qué signo suceda En este momento que estoy grabando Es centauro Pero es súper acuariana Es acuario a full Acuario revelándose Acuario encaprichándose Porque tiene la energía de Leo Acuario aburriéndose Acuario cuestionando de manera sorprendente Lo que el otro no espera Sí Esa conjunción urano Es el momento de ser conscientes De aquello que tengo que dejar de hacer De la manera determinada Para poder dar lugar a una nueva forma De hacer las cosas Así de simple Por eso le puse otras cosas al video Sí, vamos a jugar Vamos a tener Porque trae como esa energía Recuerden que es el eje Leo Acuario Trae esa energía de Bueno Traigamos algo que Al otro lo sorprende ¿Qué te sorprende? Y esto ¿Qué le puso al video? Bueno En la sorpresa Capta tu atención Y en esa atención Se produce La introducción De una nueva información En el plano de tu vida Ese es el sol Conjunción urano Naturaleza rebelde Por demás Esta conjunción Le da una naturaleza A la persona que lo tiene En la carta natal Sumamente Acuariana Rebelde También De hacerse cargo De las cosas De no entrar En juegos infantiles De no encapricharse Con el otro De soltar situaciones Que no le van Sin ningún prurito Obviamente Que en la carta natal Hay que ver Digamos El signo donde se produce En este caso es Tauro Y el dispositor En este caso sería Venus El regente del signo Donde se produce la conjunción Que es la unión del sol Y urano En el mismo signo Y en el mismo grado Entonces Bueno Primero hay que ver Dónde te cae En tu casa astrológica Es decir Qué área de vida Pero en realidad Siendo el sol Esa área de vida Es donde más Se van a manifestar Tenés las casas astrológicas El video Y si no Te venís a la comunidad Escura de Ovejas Negras Porque además De la casa astrológica Hay que ver Otras cosas Dónde está tu sol Tu ascendente Bueno Eso ya sabes Digo El ascendente De la luna Dónde está el dispositor En qué casa está Y ahí empieza la lectura Y si está vinculado Con otros astros Con otros aspectos Esta conjunción Es una naturaleza Muy importante Porque cuando Es un astro personal Como es el sol La luna Marte Mercurio Y Venus Con un transpersonal Urano Nocturno Y Plutón Incluso también Júpiter Y Saturno Esos serían Los sociales Los cronocatores Estaríamos hablando De una naturaleza Más Que a la persona La marca Le deja una huella No solo estaríamos hablando De que Donde está Urano Es la generación De las personas Que van a tener Urano En Tauro Por ejemplo En este caso Pero que esté el sol Es que van a encarnar El prototipo Y el arquetipo De su generación Sí o sí Van a traer Lo que está Por ejemplo Esta generación Va a ser Todo el cambio En la valoración Que va a repercutir En lo económico Donde Por ejemplo Son la generación Donde el celular Va a ser más importante Que el automóvil En su vida Por ejemplo ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dan relevancia Porque le permite trabajar Le permite estar conectado Que va a ser Mucho más fácil Que tener un auto Y acarrear los costos El seguro El guardado Y demás Es una generación Que lo piensa distinto Bien Pero estando el sol Lo van a encarnar Van a ser Esa generación Más que nunca Entonces Ya se lee A nivel personal También ¿Qué pasa en el tránsito? Tan No en el tránsito De los autos La naturaleza Del tránsito Es decir ¿Qué pasa en esta temporada? Bueno Y esto que te dice Es que pongas el dedito No duele ¡Revelate! Suscríbete al canal de Mare Que no te lo dice nadie Como el otro Mira Y es una forma de revelarte La verdad que Acá lo que importa Es el conocimiento Que te haga pensar No solo que te den La información Así que te condicione Y traer todas las ciencias Ancestrales Releerlas De una manera distinta Y combinándolas Con las ciencias modernas Que no haya etiqueta De dónde viene la información Sino el conocimiento Que permite tu evolución Y Urano Tiene que ver Con la quinta esencia El humano Es decir La mente superior Intuitiva Así que Más que nunca Bienvenido Bienvenida a la tribu Es una tribu Súper acuariana Con estas connotaciones Las personas Que son de acuario Ascendente en acuario Luna en acuario Esta conjunción La entienden No tienen sincronías También Ahora En este momento Bueno Justamente Estamos en eclipse El traer La Lo que sería ¿Qué es lo nuevo Que tengo que implementar Que me tengo que dar cuenta Que me tengo que hacer cargo De los recursos ¿Cómo gestiono los recursos De una manera De ser De saber Que lo que estoy haciendo Va a generar Algo en el momento Bueno Que va a generar Algo distinto Y tengo que darme cuenta Que no lo puedo seguir Pretendiendo Que haciendo las cosas Como la vengo haciendo Hace Digamos que a mí me enseñaron De los resultados Que se esperan Porque cambió Y me tengo que dar cuenta Que cambió Agradezco a cómo me enseñaron Pero hay que buscar La manera nueva Que nadie de mi entorno Quizás me tenga que enseñar Porque estamos todos En la misma aprendiendo Y ahí es donde me convierto En punta de lanza El rebelde Entrar lo nuevo Lo innovador Lo tecnológico El abrirme Al espacio virtual Como otra componente En mi vida Es decir Es como Hago este lugar Y lo voy a ver primero En lo que me da seguridad Y lo que no Lo que antes me daba seguridad Ahora no Y empezamos a ver ¿Qué es lo que ahora te da seguridad? ¿Tener dinero en el banco? No Tener algo virtual Y tal vez sí Más que algo material Y sí Bueno ¿Y cómo cambio mi mentalidad? Mi forma de ver al mundo Con esto Ahí viene Este cambio que propone Este Sol Conjunción Urano Que da esta naturaleza Sumamente También de traer Esta cuestión De Ver al otro Entender que No lo hago solo ¿Sí? También trae lo comunitario Trae El poder Sentir Que Formo parte De algo más Que realmente Es algo Que Estoy contribuyendo ¿No? Entonces ¿Cuáles son las contribuciones Que hacen los individuos Al colectivo? El rompiendo El romper Con los convencionalismos El romper Las barreras Y tradiciones Lo revolucionario Lo Erradicar Lo conservador El statu quo Y Buscar El entorno Que sea favorable A estas ideas No lo quiere hacer solo Aunque tiene Plena convicción En soledad Pero quiere Encontrar A otros ¿Sí? Entonces Las ideas Son muy avanzadas Aparecen ideas Que No son aceptadas Fácilmente Por el entorno Tiene conceptos De la vida De la familia De la amistad De la pareja Que al otro Le puede parecer Realmente Inadecuados Bueno Pero así Se empiezan A abrir lugar Las nuevas ideas Y eso es lo que Está surgiendo En esta crisis Y bueno Justo el sol Conjunción urano Si bien Entró urano A tauro Ya hace varios años Pero Desde el 2022 Y 2023 Estando Todavía En la temporada De eclipses A esto Le da Como un punch Mucho más grande Exagerado Que podemos Estar observando Justamente Para que le prestemos Atención Y hagamos algo Con ellos Es decir Es demasiado Radical Lo nuevo Por ejemplo En este momento La inteligencia artificial Y el estar hablando De eso Y el lugar Que está ocupando En la sociedad Y el miedo Que está trayendo Bueno Y el debate Y el desafío Justamente De eso Se puede tratar Esta conjunción Del sol Y urano En este 2023 Sabes que El verlo Totalmente En la carta natal Lo vemos En la comunidad Escuela de Ovejas Negras Gracias por estar aquí Y espero que Esta información Te nutra Para ver Esta astrología Desde un lugar Totalmente diferente Más profundo Y quizás Más certero A lo que necesitas Para tu evolución Besito Y no a la bolsa